¿Alguna vez te preguntaste por qué los jugadores brasileños usan apodos en vez de sus propios nombres? Alex Bellos fue el autor de este libro que se llama Fucci Ball, The Brazilian Way of Life, en inglés obviamente, y en español sería Fútbol, el camino brasileño de la vida. Y hablan el mismo que el fútbol brasileño es una muestra de cordialidad y sencillez en la vida. Los futbolistas buscan trasladar eso a la elección de los apodos, que es una forma más directa y especial de conectarse con los fanáticos. Esto se suma a que en la cultura brasileña es muy normal llevar dos nombres más el apellido del padre y de la madre. Así es como Edson Arantes de Nacimiento eligió ser Pelé o Ronaldo de Asís Moreira se inclinó por ser Ronaldinho. Si te gustó esta curiosidad y no la sabías, te invito a que la compartas para que le llegue a más fanáticos.